Caminar, pasear, una manera perfecta de tomarle el pulso a esta Roma tan activa, atractiva y maravillosa. Desde la Piazza del Pópolo, pasando por la Piazza de Venecia, perdiéndote por las calles que tantos otros han pisado durante siglos. Las mismas, que ahora peatonales, son las arterias por las que fluye la vida de la ciudad. Y que te llevan a lugares tan apabullantes y cargados de historia como el Foro o el Coliseo Romano. La Roma más clásica, esperando que la conozcas y, sobre todo, que lo hagas a pie. O si lo prefieres, con la comodidad de poder usar el transporte público con el Romapass. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!